¡Seguimos! 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 A que no te lo que nos amamos En la pared del secreto Nos temidos y amor A que no te lo que nos quisimos Entre las amanecedores No perdoné Entre las amanecedores No perdoné ¡Seguimos! ¡Felicidades! ¡Para los amigos presentes del día de hoy! ¡Vengan, bailando, gozando! Que amamos la unidad Aquella noche de amor Donde me prometiste Que eres para siempre Que amamos la unidad Aquella noche de amor Donde me prometiste Que eres para siempre ¡Suscríbete! 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 Ahí Así se canta Junio Requena Así se goza Qué bonito Para las chicas solteras La soltera con la mano para arriba Soltera con la mano para arriba Soltera, soltera Y Rocío, las compadres Oye, apé Tranquilo Pa' eso tomas Pa' eso tomas